¿Qué demonios has hecho? Que va a encantar a los amantes de este tipo de juegos. Que va a encantar a los amantes de este tipo de juegos. Y por lo que estuve viendo, el argumento va a ser muy muy interesante. Además de por los giros que tiene, por lo elaborada que es la narrativa que se nos cuenta en multitud de aspectos. También los propios escenarios nos cuentan a veces muchas cosas. Y bueno, también encontraremos personajes en esta estación espacial que han sobrevivido al ataque de los alienígenas. Lo primero que hay que dejar claro es que no estamos ante un juego de acción o de tiros. Es uno más de sus elementos. Es una aventura con una historia muy elaborada. Con exploración, con gestión del inventario, con creación de objetos, árboles de habilidades, elementos de rol. Y bueno, sí que hay tiros y hay acción. Pero digamos que esta acción es más cerebral, más estratégica. Tenemos que pensar qué hacer con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Observar los escenarios, el entorno y actuar en consecuencia. No es tanto nuestra habilidad con el gatillo como una acción más estratégica. Culpa de ello lo tienen los enemigos a los que nos enfrentamos. Unos alienígenas bastante extraños. Que para empezar hay una clase de ellos que se llaman los miméticos. Que tienen la capacidad de transformarse en cualquier objeto que hay en el escenario. Por tanto tenemos que ir con mucho cuidado porque esa silla, papelera o cualquier otro objeto del mobiliario que podáis ver en el escenario. Puede que realmente sea un alienígena que se está camuflando. Y que cuando pasemos a su lado se nos eche encima. Hay pequeñas pistas visuales que nos dicen que pueda haber un alienígena escondido en la siguiente habitación. Eso es algo que iremos aprendiendo poco a poco. Y al comenzar tampoco tenemos grandes armas. Nos dan una llave inglesa con la que tenemos que ir golpeando a los primeros enemigos. Luego sí que conseguimos un fusil bastante peculiar que estáis viendo aquí. Que dispara una especie de espuma o gel que se solidifica rápidamente. Y esto nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo para congelar a los enemigos. Y después golpearles con la llave inglesa y romperlos en pedazos. También podremos utilizar esta herramienta y arma para crear caminos, para poder llegar a lugares elevados, para apagar fuego, trampas. Y digamos que las armas o herramientas de este juego tienen múltiples usos. Estos poderes tan extraños que tienen los alienígenas, como el hecho de transformarse en objetos, también los podremos adquirir nosotros más adelante. Aquí en este vídeo no lo vais a ver, en la primera hora del juego no nos dio tiempo a conseguir este poder. Pero sí que estuvimos trasteando con los árboles de habilidades y vimos la cantidad de mejoras que puedes obtener. Puedes aprender a piratear dispositivos en diferentes niveles. A arreglar también artefactos, como pueden ser torretas o terminales. También a mejorar la salud, la fuerza, el sigilo. Por ejemplo, si aumentamos la fuerza podemos coger y arrastrar objetos que de otra manera no podríamos. Y esto ayuda a que esta estructura abierta, tipo Metro Ibania, pues haga que siempre haya caminos y lugares a los que en un principio no podemos acceder y a los que tendremos que volver posteriormente cuando tengamos la habilidad adecuada o la herramienta o llave y demás. Es una estructura de mundo en la que podemos movernos en distintas direcciones. Cada vez se irá abriendo más, será más amplio y más grande. Y bueno, estará lleno de secretos, de documentos por encontrar. Y a diferencia de Dishonored, que tiene una estructura de misiones, aquí como digo, está todo conectado. Esa estación espacial, incluso podremos llegar a salir al exterior. Hay poca munición, no podemos derrochar las pocas balas que obtengamos. Las tenemos que reservar para los enemigos más duros, ya que hay diferentes tipos de Dalai Nigeran. Y cada vez serán evidentemente más duros. Y bueno, también podremos mejorar las armas. Hay un sistema de crafteo, de creación de objetos. Toda la basura que recogemos en los escenarios tiene alguna utilidad. Aunque sea para transformarla en unas máquinas en elementos, que luego podemos utilizar para construir otros objetos. Y digamos que hay una serie de toques roleros, que no son demasiado complejos, pero que bueno, como suele ocurrir en este tipo de aventuras, le aportan un gran sabor y hace que sean más complejas y más completas. La ambientación, como ya estáis viendo, para cualquier amante de la ciencia ficción es muy atractiva. Hay pequeños toques de terror, pero no se puede decir que sea una aventura de miedo, ni mucho menos. Pero sí que los alienígenas son bastante inquietantes en ocasiones y te puede llevar a algún que otro susto, porque están escondidos, se no sabe cuándo van a aparecer. Y bueno, además de la historia por sí misma, que ya os digo que es muy interesante, también me encantó lo que es la ambientación del juego en general, el sonido, la banda sonora y bueno, toda esta estación espacial que nos va desvelando poco a poco todos los secretos que esconde y bueno, que hacen que quieras seguir jugando y descubriendo poco a poco más de la historia de Prey, que además lo que es en su parte jugable también me parece muy estimulante, este hecho de ir consiguiendo armas poco a poco, además las puedes mejorar, nuevas herramientas, tener que pensar cómo gestionas el inventario, hay un espacio reducido, un máximo de objetos que puedes llevar, tienes que decidir un poco cómo vas equipado, cuando tienes puntos de habilidad tienes que estar pensando qué habilidades te convienen más en cada momento, si quieres conseguir habilidad de pirateo porque has visto un ordenador al que te gustaría acceder o prefieres arreglar un ascensor por el que no puedes acceder hasta que no tienes determinada habilidad y bueno, esta estructura abierta creo que va a ser muy interesante junto a su historia. Si os gustan este tipo de aventuras con un montón de elementos en su planteamiento, juegos como Deus Ex o Bioshock, creo que Prey es difícil que no os guste porque su planteamiento es muy parecido, solo que con una historia de ambientación diferente a la de estos juegos que he mencionado, pero su planteamiento jugable y la manera en la que nos cuenta la historia y nos plantea las situaciones es muy parecida a la de grandes títulos que hemos disfrutado en los últimos años. Prey se pondrá a la venta el 5 de mayo en Playstation 4, Xbox One y PC y como siempre si tenéis alguna duda me la podéis preguntar en los comentarios que yo respondo encantados. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias!